Si pensaba en ti, para mí tú eras vida Si pensaba en ti, para mí eras sufrir Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida Tú bien sabías, mi verdad, que yo eras vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!